Hola a toda la banda de Récord, ¿cómo están? Yo soy Jimena y mi videoblog en esta ocasión se iba a tratar del triunfo de ayer de la selección sub-20 que ganó y estamos en el mundial, pero en la noche me pasó algo que hizo que cambiara esto, me hackearon mi cuenta de Facebook antier, ya no tengo cuenta de Facebook, me la borraron, los que me seguían por Facebook ya estoy por abrir otra, pero ayer me hackearon la cuenta de Twitter, me la secuestraron se podría decir, porque me pidieron además un rescate, por medio de direct message, me pidieron un rescate, obviamente yo no iba a aceptar esas cosas, pero sí estoy triste, estoy triste porque es como donde yo trabajo directamente y estoy tratando de recuperarla, pero creo que esto va a tardar un poquito, entonces mientras abrí otra cuenta para que me sigan ahí, ya cuando recupere la otra, si es que la recupero, obviamente yo les voy a avisar y borramos la otra, va a ser Jimena con J, S, oficial, con doble F igual, o sea, Jimena es oficial, nada más aumentamos la S y pues nada, nada más que esto realmente es algo, creo yo, serio, que se empiecen a hacer este tipo de secuestros a las cuentas de la gente y no caer, creo que nada más no caer en eso y no empezar a que la gente genere dinero porque ya es un delito, aunque todavía no haya leyes aquí en México que te lo respalden, ya es un delito. Así que por favor síganme en mi nueva cuenta Jimenas, oficial, y les tengo una buena noticia a pesar de esto, a partir del lunes de la próxima semana entro al equipo de fútbol para todos en Fox Sports para que me estén viendo ahora por ahí y seguramente va a estar muy divertido, buenas noticias, malas noticias, pero muchas gracias. Los que no hayan comprado la revista de récord, cómprenla, síganos en Jimenas Oficial, en la banda de Jimena, escúchenos en Récord FM, les mando un beso muy muy grande y gracias.